Mira cómo calabar está nuestra vida, así que va a soñar, porque sé que es semillo, las ganas de una canción, porque sé que es semillo, la revolución, somos una sardina, como calabar está nuestra vida, así que va a soñar, somos una sardina, como calabar está nuestra vida, así que va a soñar, porque sé que es semillo,